Hola y bienvenidos fans de LvGames, soy LvGames y estamos aquí en The Banner Saga, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, comenzamos esta aventura de toque nordico en el cual descubrimos que somos por una parte una caravana que enviaba al hijo del rey, los nombres no voy a tratar de venderme ninguno, pero bueno, conforme lo vayamos viendo más o menos me acordaré las voces, que es lo que me importa, una caravana que buscaba llevar al hijo del rey a un sitio, pero desgraciadamente falleció. Y por otra parte somos una pareja de humanos que buscan su lugar en un, bueno que buscan huir de las criaturas, estas criaturas robóticas, estos druids o como se llamen, que están por aquí dándolo todo, así que bueno, nuestros héroes son estos de aquí, una vez más en tus unidades es esta herida, tus unidades heridas pueden seguir luchando, pero su fuerza máxima se reducida a tantos puntos como el número de días lleven heridas, se cura a medida que pasa el tiempo. Este objeto supuestamente la parte inferior de reserva, ahora este objeto de dos unidades para equipar, los objetos suponen equipar unidades de mismo rango superior, este es mi objeto. Me hace ante el ETH, hecho con mucho amor de la esposa, el cazador mantiene a su hija a salvo, armadura, fuerza, voluntad. Vale, no más sería dárselo a ETH, ¿no? Vale, la herida, esta es la herida, vale, herido un día, pone, vale, no tenemos puntos disponibles, ah, podemos ascenderle. Los mejores de guerreros campos a 3 son 15 años en el primer combate, estadístico superior, inventando un objeto. Se ve que hayas aprendido en la unidad de campo de 5 reputación, vale, dos puntos disponibles, vale. Ah, ¿qué me pongo, tío? No me acuerdo qué hacían las cosas, tío. O sea, esto es la armadura, esta es la vida, pero tú haces tu fuerza. Es que es una cosa un poco rara, tío. Te voy a poner uno aquí y uno aquí, ¿sabes? Tú no estás para ascender ni nada, tú no estás para ascender ni nada. Vale, eso tenemos estos tres señores. Ok, pues vámonos. Esto era así para mirarlo y tal, vale. Okidoki. A ver qué más. El mercado. Suministros. Ah, mira, vale, 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 vale. Esto se compaga con reputación. Me puedo comprar cositas. Más dos de agresión, 5% de esquivar fuerza. Mira, este es de arango 2. Me voy a pegar alguno para siber. Más dos de rot. ¿Qué hace rot? ¿Qué hace rot, tío? Más simple, imparable, más de crítico. Esto me mola, tío. Pero es de nivel, o sea, es de nivel 4. Me falta mucho para poder usarlo. Me voy a llevar esto. Aunque no sé, no sé qué es un, no sé qué es un rot. Ah, aparece otro. Entonces ahora si voy a esto y se lo voy a él. Mira, a ver si sale. Mira, ah, vale, rotura. Vale. Las heridas son un peor. El único que ocurre en cada casa es que hay en el icono para que tenemos información. La armadura reduce el daño. Tu fuerza menos su armadura igual a daño. Tu fuerza... Ah, vale, vale, vale. Tu fuerza cuenta como veía y daño. Si la fuerza es cero, es consciente. Esta es tu fuerza. Tu fuerza menos su armadura igual a daño. Vale, por eso hay que romper armadura del enemigo. Vale, para reducir su armadura y que tu fuerza sea mayor, entonces le haces pupa. La voluntad se usa... Pero no es baja, baja... O sea, es un poco hacer el cálculo, ¿no? Ya estás más muerto para tener el siguiente rango. El esfuerzo y la cantidad de voluntad que puedes usar en tus acciones. Ah, vale, vale. Mira, estos tenemos uno. Todo el mundo tiene uno solo. Vale, eso también se podría subir un poco para meter más hostias. Vale. Vale, sí, sí. Me estoy todavía enterando un poquitín de cómo funciona esto. Pero el sistema, quieras que no, es un poco raro, ¿vale? Parece simplón, pero es rarillo. Vale, pues vamos a lo siguiente. ¿Qué voz tenía esta gente? Es que me acuerdo ya. ¿Has encontrado a alguien? Unos cuantos. Los envié dentro. Por los dioses, esto es malo. En cuanto a Gil... Fue mi culpa. Era un buen luchador para su edad. Su familia y sin familia pensaba que me había olvidado lo que es enfrentarse a los Dreads. He perdido práctica, Rook. Mira, desde que te conozco siempre has evitado hablar a la gente sobre los Dreads. Este sería un buen momento para empezar a hablar. Puedo decirte que raramente se detienen a descansar. Cuanto antes nos vayamos, mejor. Nos seguirán hasta que estemos tropezándonos sobre mujeres y niños cansados. Entonces nos atacarán. Incluso si nos exterminan, seguirán viniendo pisoteando cadáveres a su paso. No hay fin para ellos. ¿Cómo pudo alguien sobrevivir a las grandes guerras? Pregúntale a los sanadores. Yo no estaba allí. Pero sé que has luchado por tu parte justa. Sí, he matado suficiente escoria en esta vida. Por eso vas a salvarnos ahora. No me eches la culpa de eso. Vamos, entremos. El gran salón. Siempre hay un gran salón. No es súper nórdico eso. Rook, gracias a los dioses que lo has conseguido. El gran salón es un completo estruendo lleno de docenas de familias aterrorizadas. No te dejes de preocuparte aún. No lo he hecho. ¿Qué demonios está pasando? ¿Te lo es merodeando por aquí y saqueando casas? La mujer del jefe tribal se encuentra abriéndose paso ante la multitud. Hostia. ¿Froler y Goh? Tienen que saber que estamos aquí. ¿Por qué no han atacado? No lo sé. No creo que durase. He tomado algunas decisiones, pero decidme claramente. ¿Qué haríais ambos en mi lugar? Yo me habría ido. Ya están en las puertas. No es tan fácil de hacer, Rook. Confío en Iber, tío. Hay que largarse. Si son imparables bichos de acero y de roca. Jefe tribal suspira profundamente. Es probablemente se parece más viejo. No imaginé luchando de vuelta y salvando al pueblo, pero... Tonterías. Iber tiene razón, por supuesto. No nos podemos quedar simplemente esperando a que nos masacren. Nosotros seremos la caravana, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Si los tres ya están viniendo desde el norte. Fosber, al oeste. Está cerca y tiene muros. Tengo la intención de liberarme de los Skogar. Un plumazo. Nadie se va a quedar atrás. Yo no lo haría. Si nos siguen, estamos acabados. ¿Tú qué sugieres? Dejadme distraerlos. Después idos. Os alcanzaré en el camino a Frasbel. Uy, esto es una idea, ¿eh? La pregunta es, ¿a dónde se almacen? Si tenemos que hacerlo, solo estaremos dejando atrás las provisiones que trajiste, Rook. Por otro lado, Frasbel está a menos de una semana de distancia. No estoy seguro que tengamos tanta comida. Habrá que reaccionar. Si tuviésemos encasquetados los carromatos pesados, sería casi imposible dejar atrás a los Dredds. Y si se nos acaba la comida antes de llegar a Frasbel, no importa cuántos escapen. Insisto en que me dejéis encargarme de los Dredds. Vale, nos quedamos atrás, ¿no? El jefe tribal piensa durante una eternidad. No pedí consejo para luego ignorarlo. Prometedme que no vais a desperdiciar vuestras vidas en esto. Ese no formaba parte de mi plan. Iber, no. Entonces voy contigo. Más arqueros, tío, que no hacéis daño. Eso te cojo por sorpresa. El jefe tribal se acaricia a Barbilla, pero no discute. Porque como ha entrenado a Aleth, no dudas en que pueda manejar su arco. Bien, haré que los aldeanos se preparen. Haz tu plan, Iber. Nos iremos cuando esté despejado. Que la arquera y el chico este es que no hacen tanto daño, tío. No sé exactamente cómo van a hacer funcionar a los arqueros. Aleth hacen como... De la idea es que quiten mucha armadura, ¿no? Aleth se encuentra antes de que la encuentres tú a ella. Sé lo que estás haciendo. Tienes que dejarme ir contigo. No me dejes, por favor. Me portaré bien. Joder. Es que se la van a chungar, tío. Lo prometo, dice ella. De pronto Iber os alcanza a los dos. Vámonos. Recuerda que vamos con la intención de luchar contra todos. Solo queremos llamar su atención. Llegas al patio del pueblo donde puedes ver Dredge en todas las direcciones. Iber comienza a golpear su escudo y insultarles. Mataremos unos cuantos. Y al resto también. Te preparas para una dura batalla. Me cago en la madre que me va a parir. Ahí está herido, tío. Vale. Sí, vamos así. El orden de turno es importante que valen primero los burros. Para que se pongan en delante. Pero es que si los enemigos se ponen así como un arco rodeándome, tío. ¿Dónde están? Ay, mi puta madre. Pero, joder. ¿Qué me estás comentando? ¿Ves? Justo lo que voy a decir. Un Dredge, otro Dredge, otro Dredge. Y estoy yo aquí. Mira, a este le podemos dar de hostias, ¿eh? Vale. Te puedo quitar 5 de vida. Solo por... Por... Porque tiene un montón de daño o vida. Vale, vamos a alejarnos de esta peña, tío. Y... ¿Qué hacía esto? Ah, vale. Uno de daño y uno de rotura. Ah, ¿no llego? ¿En serio? Uy, qué mala potra. No podías... No podías echar para atrás, ¿eh? Tengo que terminar el turno. Sí, puedes terminar el turno. Vale, dos de rotura. Esto, si podía hacer lo de pegarles un flechazo a todos, te haría súper guapo. Esto no... Pero no hacía... ¿Esto no atravesaba? Ah, pues no. Va a dar un ataque giratorio y cosas así. A ver, ¿tú qué hacías? Lluvia de flechas. Lluvia de flechas. Se le hace una casilla a todos los enemigos que piensan esa casilla con la lluvia de flechas. Ah, vale. En plan, te preparas. En tampa de la casilla una flecha causándole daño y esfuerzos y la tira en menos de un turno. No, pero vamos a ir para allá que estamos. No sé. Tampoco estamos haciendo mucho con esto. Pero es que ahora este tío va a girar y se los va a afunar a los dos. O sea, va a dar a los dos. ¿No tenemos un ataque giratorio? Hay pensado que sí tiene un ataque giratorio. Fíjate tú. No lo tengo. No ha valido esto para nada. En absoluto. No vale de nada apartar a alguien, tío. Vale, uno menos. ¿Le damos al grande o al...? A ninguno. Joder, mira que me iba a poner mal, eh. Ay, no, van a ir a por ellas. Me tengo que poner en medio. Es que, ¿qué rango tiene de ataque? Vale, son un, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, me puedo mover aquí. Debería... Va, voy a poner una trampa de flechas, eh. No sé por una trampa. A ver, este tío probablemente venga por aquí. A ver si lo vamos a poner aquí, creo yo. Vale, no ha venido por ahí ni un poquito. Vale, es que me tengo que poner aquí en medio. Tengo que intentar protegerlas a ellas. ¿Ariete qué hace, tío? Después de una arena esta cosa ha sido la de una de una de una derrotura más uno por cada unidad que atraviese. ¿Pero no puede intentar hacer ariete hacia acá? No, no parece. ¿Qué pasaba a mí? Uy, no, a él no Que me lo funan otra vez Te voy a hacer un marcar la presa de estos ¡Opa! ¿What? ¿Qué ha pasado? Lo he echado para atrás y por eso era atacado Eso ha estado roto, eso ha estado muy roto Eso me ha encantado, ¿y eso por qué ha pasado? ¿En serio? ¡Ay, no, estoy tonto! Ah, bueno, va, no me he hecho daño a mí mismo ¿En serio? ¿Esto pasa? Si yo lo empujo hacia atrás contra una unidad ¿Le meto una hostia? ¿O solo es contra esa, en concreto? A tu casa Eso me ha gustado, ¿eh? A lo mejor si echas un enemigo contra... Mira, ascenso Si echas un enemigo hacia atrás Y hay un... Un duergan de estos Un gigante A lo mejor le metes una hostia Pero eso está muy guapo, ¿eh? Ha quedado un montón de daño, tío No tienes problemas para haceros Dredd Que el Dredd te siga La situación se pone un poco peligrosa Pero finalmente es capaz de perderos en el denso bosque Donde es difícil mantener el ritmo Es que hagas un mirador Y esperas que aparezca la caravana Una hora después Odief es el primero... Ah, es un chico este No Es el primero en divisarlos ¡Allí! Apunta hacia la carretera Cuando te reunes con ellos Puedes entrever que han tenido problemas Algunas personas heridas Y otras desaparecidas Un grupo se ha reunido En la parte posterior de la caravana Odief camina junto a una figura cubierta En el vagón abierto ¡Viejo estúpido! Dice ella ante dientes Debería haberme quedado con él La muerte del jefe tribal Te deja sin aliento Continúas a Frostberg Sin silencio Sujetando la mano de Aleth firmemente Vale, esto... Podría descansar yo en cualquier momento, ¿verdad? Sí, podría acampar Y decidir cuánto gasta Te tienes un segundo para coger a Yemíes hacia atrás Y ves que la caravana Ha pasado el punto de seguridad Están dispersos que eres incapaz de ver A los que vienen detrás Tenemos que juntarlos Dice Iber Sería peligroso detenerse hasta menos Al llegar a la piedra del dios El camino debería estar más adelante Vale Eh... A ver, tenemos que juntarlos Sería peligroso detenerse hasta menos Al llegar a la piedra del dios O sea, no podemos descansar Pero todos me tienen que alcanzar ¿No? Porque juntarlos se refiere... Vale Juntarlos se refiere a los bichos, ¿no? Es que yo entiendo Que se refiere a los bichos Pero reducir el ritmo Se refiere a que me alcancen los nosotros A ver un momento Vas a la parte posterior Subes a un niño a... Subes a un niño a hombro WTF Luchar por cada paso Acordaos de aquellos que no lo consiguieron Y seguid adelante Los miembros del tema En tu esfuerzo Y siguiendo tu ejemplo Esforzado aún más Pumo Ha sido gratis Hay que buscar la piedra del dios O sea, me han echado mejor el mapa El mapa... Se lo dije a Elshir, tío Es una putísima pasada, ¿eh? Me encanta el... El tío al que le dijeron Oye, mira Hazte un mapa entero O sea... Buenas noches Hazte un mapa Pues encontrar Mira, Frostbred Es donde estamos yendo Skork Otra vez se estuvo en la orilla En un gran lago Cuando el Northfield Fue devastado La ciudad de los Frostbred Se convirtió en bastión Andrajos y arrastró Dos vientos O sea, vamos a que sopan por el Valle Es que aquí todavía Son conocidos con su hospitalidad Aquí es donde vamos Este es el camino Que estamos haciendo Settelrun Tenían tantas esperanzas Para Settelrun El nuevo reino de los hombres Y los Vars Lo llamaron Acorralando a cualquiera Que anhelara su propiedad Tierra Clanes completos y familias Llevaron las escalamanas Estandarte a la frontera Indomita Luego el lago Northfield Desapareció Los árboles y Marchitán Bajo los vientos árticos Y los coches en los que hicieron Luego nos cruzaremos, ¿no? Porque este tío Este tío estaba ya por aquí No estaba tan lejos, tío Porque este camino Lo habíamos hecho Habíamos salido desde Berfel Y estábamos como por aquí Así que probablemente Se junten en esta cordillera Esto es Moria Probablemente Bastante guapo Uy, ¿está la roca del dios? Qué pinta, ¿no? Es una roca Y parece que hay un dios ¿Puedo descansar aquí entonces? Suficiente lejos por hoy, creo Después de un miserable día Hombre Es como si te perseguirán Una hora de zombies, ¿no? Son lentos Pero no paran Después de un miserable día Hombres y mujeres Dejan sus escasas pertenencias Debajo las piedras del dios Jir 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 ¿Cómo se pronuncia eso? Jir Valdir ¿Qué estamos haciendo? Dejamos nuestras casas Porque de repente Había dredge El jefe tribal Hizo lo que le sugerí Y mira lo que ha conseguido Joder Gracias, hombre Mira a esa gente Alguien tiene que mantenerlos unidos Únelos Únelos, Dalinar Únelos Eres tú, Rook ¿Tú Rook has de cargar los tres? Esto es verdad ¿Cómo supone que voy a hacer eso? ¿Mentir? ¿Decirles que todo va a salir bien? Dios es Rook No sé Fíjate en que sabes Qué estás haciendo Eso es lo que hacemos el resto Es lo que hay que hacer cuando eres un líder De un pueblo o algo así Gracias por la advertencia Entonces haz lo que quieras Deja que se les arreglen Solo si pueden vivir con ellos O sea, es mentira No tienes nunca que fingir Que sabes lo que estás haciendo Pero en situaciones de guerra Alguien tiene que tomar la iniciativa Pero un buen líder Lo que hace es rodearse de gente Que sí que sabe Y admitir que él no lo sabe todo Vosotros los humanos Sois absurdos, Rook Furiosos Si no estáis al mando Y aterrorizados Cuando lo estáis A pechuga Joder, tú Tienes razón Piensa cómo me siento Estoy atascado Cuidando un montón De debiluchos Te importa Puedo verlo Los hombres son una plaga Que peor que cualquier dres Por lo que sé Joder, Iber Porque vienes con nosotros Charlas como Esa son la razón Para que nos llevamos también Iber Porque somos amigos Iber Apenas duermes El sol Siempre ha costado Sobre un eterno cielo brillante Es verdad que no había noches Antes de que los demás se despierten Te quedas mirando Durante mucho tiempo Las colinas bajas Cuiertas de pinos La roca La roca Lo tiene excepciones O sus cabezas Mira esos ojos de Jibaldry Mira la misma edición que tú La antigua roca Siempre tío En un videojuego Te dicen inspeccionar O no hacer nada Hay que inspeccionar Siempre, siempre Incluso si es malo Da igual Tú lo inspeccionas Incluso no tiene nada Da igual Lo inspeccionas Eso no No sé por qué te preguntan Para dar a elegir Pero la antigua roca No tiene muchos visitantes No hay razón Para viajar tan al este Cuando pasan los cazadores A veces para dar ofrendas Un hábito poco común hoy en día Ya que los dioses han muerto Jibaldry Jribaldry Era el dios de los cazadores Y de las bestias salvajes Ocasionalmente se le veía Paseando libremente Por la tierra Como hombre y como lobo Siempre se había presentado Como un efigie Con una terrible lanza Te preguntas Qué pensaría Al ver sus bosques Infestados de dredge Una joven de la caravana Se acerca a ti He hecho esto para ti Dice ella Dándote un collar tosco También una rama Que debe encontrar En los alrededores Gracias por salvar a mi madre Dice ella Antes de volver corriendo A su tienda De vuelta en tu tienda Despiertas a Aleth Que se aferra a tu brazo Hasta que se despierta Completamente Pesadillas Finalmente el campeonato Se desmonta Es hora de partida Cephros Vele Parece que Más que un comienzo Ha mandado un objeto Lo desbloqueado Pídale a los dioses Escribaldry Toma ya Aleth está un poco En la mierdísima No sé bien por qué Está como trauma El tío pasa más rápido Aquí no hay que hacer nada Porque yo no quiero O sea me quedan Cuatro días de suministros Yo no quiero descansar Cuatro días es muy poco Hemos dejado la comida atrás La caravana se detiene Cuando un grupo de hombres Aparece en el camino Con armas a sus pies Hemos visto al dredge Dice uno No queremos enfrentarnos solos Si dejáis que nos unamos A vosotros Enseñaremos un pozo Con suficientes animales Para llevar a los presiones De vuestras carretas Un bien inherente Este nos causa Un muero en la caravana Que pueden ser bandidos ¿Qué estáis haciendo Aquí fuera y solo Estábamos cazando Pero aquí Cuando nos desencontrar En nuestra aldea Dice el hombre Cuando regresamos Mira a otro lado Y para determinar Se venga el tío Si no vais Si no vais a causar problemas Venid Dice Los hombres se unen Cuidadosamente a tus pies Y muestran ser de fiel Guapo El verdadero culto Está en los animales Y rápidamente Te desvastece de previsiones 12 luchadores 5 de reputación 5 de suministros Pero la reputación ¿Me la ha dado o me la ha quitado? Me la ha dado, ¿no? Me ha pasado un día Donde un descanso Uno de los hombres Se emborracha mucho Y termina escupiendo La hidromía en la cara A un guerrero De repente comienza una pelea Tras muchos golpes Un hueso roto Se ofrecido un miembro del clan Ra-Rafensbarter Ra-Rafensbarter Buscando satisfacción Su defensa es poco más Que balbuceos babosos Eh... Hasta que se pase A borrachero, tío Coges una cuerda de previsiones Y atras al borracho Algunos miembros Le tiran sobras Pero que si todos Se imitan raíz Se den al pasar Pero no me están contentos Que se haya tomado medidas Eso me pone un poco La solución, ¿no? Los integrantes de la garbana Se sienten visibilmente aliviados A encontrar un pequeño poblado Camino a Forsberg Con camas y previsiones frescas La gente del pueblo Está asombrada Por las noticias que se lleva Y discuten todavía Mientras te asientas cerca Pobladete Me ha echado un ojo A los héroes Vale Tú no puedes subir Tú puedes ascender ¿Ascender? Espera un momento Espera un momento Vale Y si equipo objetos primero Pues este es de nivel 2 Claro, no puedo Claro, no puedo Que para objetos primero Más que dice Esquiva fuerte Vale O sea, vale Te asciendo Dos puntos disponibles Te pondría más de esto, tío Porque solo quita uno ¿No? O sea, esto era el Cantidad de daño directo Que puedes causar naturalmente Al armadura del enemigo O sea, podemos subir, tío Y hacemos un rompe armaduras De la hostia Uy, me ha gastado Reputación Tampoco puedo hacer esto La vez que me dé la gana ¿Qué te subo? ¿Qué te subo a ti, chica? ¿Esto qué era? Es fuerza La cantidad de voluntad Que puedo usar las acciones Un poco la build del daño ¿No? La build del daño Es la build de la vida Así que, ojo Este es el máximo O sea, tenemos un máximo De verdad Vale, todo uno ha subido Vale Y entonces a ti Ahora te puedo poner La cacharra esta, ¿no? Y haces esquivar Chachi, pistachi Vámonos Hombre, se lo han regalado, ¿no? Se lo ha regalado a una niña Que menos que ponérselo Eh... No voy a comprar nada Porque no me queda mucha No me queda voluntad, tío O sea, no me queda reputación Y para comprarme una cacharra de uno Mejor me espero un poco ¿Esto qué hace? Ah, me da seis Para comprar En vez de solo voluntad No sé, da igual Eh... Este es el mapa, ¿no? De echarle un ojo, ¿no? Joder, no hemos avanzado nada Esto es una semana Más o menos de viaje Pues... Está lejos, ¿eh? No está... No está aquí al lado Héroes Mapa Mercado Vale, pues eso nos queda Eh... Descansar Vale Descansa otro día Es que no nos quedan suministros, tío Vámonos Un día... Un día suficiente Era un pobladucho Un día suficiente Nada más salir del poblado Son dos hombres de rojo Se aproxima Mi nombre es Hogun Dice uno gesticando hacia el otro Este es mi hermano Mogun Muchos del poblado Desean unirse a ti Para ir a Frostbler Un tercer hombre Lo bastante furia Arremete contra el grupo Cierra la boca, Hogun Ojo Nos vamos a dar de hostias ¿Qué está pasando? Estos bastardos No nos representan Han estado intentando Dividir al pueblo Desde que llegasteis aquí Cierto Puedes quedarte Con quien quiera Quedarse y morir El resto de nosotros Vale, son el mismo tío ¿No son el mismo pavo? El resto de... Bueno, tienen una cicatriz De la gara El resto de nosotros Den la misma voz El resto de nosotros Nos iremos con la gente razonable De Skogor Os destrozaré a ambos Antes de dejar que medio pueblo Deserte Tras el aldeano furioso Han aparecido un grupo De bandidos armados Todos con el cielo fundido Y miradas nerviosas Ambos sabéis Lo que nos pasa Al resto de nosotros Si abandonamos los campos Que nadie se vaya Deja de tu gente decida ¿No? A ver, no es mi puto problema Realmente O sea que Como siempre No me voy a meter yo En cosas que no... O sea, somos de paso ¿No, tío? No sé A ver, esto es lo que hemos hecho nosotros Pero a lo mejor no... Es que no sé Claro, ya Pero a lo mejor no es nuestra mejor decisión ¿Sabes? No voy a decir nada No sé dónde está la trampa esta vez Hogun Pero tienes dos opciones Vuelve al trabajo Te machacaré Definitivamente Mogun ¿Tú qué dices? Creo que es injusto Que solo me amenazase a mí Mogun desenfunda su hacha lentamente Seguido de Hogun A pesar de su confianza Los hermanos se han superado El número ampliamente Creo que no sería Un buen granjero Joder, es que esto es pegarse con... O sea, a ver Estos dos parecen como legales Pero, jolín No están haciendo nada bueno, ¿no? Es que no me quieren trometer Pero... Pues no Me van a poner con los hermanos, tío Pero es que no me parece... Y a lo mejor no me parece justa Gente, no me parece lógico, ¿no? Es decir... O sea, los bandidos Van con este pavo Los bandidos van con este tío Que van a matar a los hermanos Bueno, o sea... Y que no pasa adelante Los bandidos dudan Mientras te das de tu hacha Te das cuenta De que la LED no está a la vista O sea, los bandidos son... La LED no está a la vista ¡Cuidado en guatico! Ah, vale, espérate Estoy idiota Que tengo... Que tengo estos dos Joder, son puto iguales, ¿eh? Bueno, mira Uno tiene 8 y 10 Y otro día hay 18 Vale No sé O sea, a ver Sí, o sea, si son bandidos Les den por culo a los bandidos Tienen alqueros Ojo, cuidado, ¿eh? Esto, pero... Ah, vale Pero les puedo en plan mover Ah, vale, vale Sí, primero es una esta de movimiento Pues hace una posición súper chula En plan así A ver, vamos a ir Vamos a reventar a los arqueros O sea, que realmente Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Vamos a ir a zumbar a estos Y estos ya vendrán Es un poco el truco, ¿no? Tumo A tu casa Mañana vuelves Au ¿Qué puedes hacer? Flagelo sangriento Cuatro ataques De uno de fuerza del otro A cada uno Más una de acento Último impacto Vale Y ataque no puedo atacar Así que Termina el turno Estos ya irán viniendo Y tú sí que le puedes Meter Potrazo Lo intentamos A ver qué tal Madre mía Es como un ataque muy tocho Espera, no Dos, tres, cuatro, cinco Recordamos que este Tiene como cinco De rango Ah, y me he puesto Me he puesto exactamente Donde no Vale Soy subnormal Esto Que me la funan Vale Ah, mira Me dice Vale, me dice Dependiendo de donde me ponga Me dice Donde puedo dañar Y donde no Ah, vale Guay, guay, guay Pongo una lluvia de flechas Como por aquí Es que solo si se queda Alguien en el sitio No sé si se van a quedar Prefiero matar a esta chica Y una menos Alquera celestial Ya me he hecho lo mismo Son como el mismo, tío Pero con otra skin Eh... Hay un enemigo Y hay otro Vamos a pegarle a este Ay, que este era mío Ay, Dios Soy tontísimo Que se me ha olvidado, tío Yo que sé Hace daño como O a esto O a esto Uy, que se me muere la chica esta Vale, me voy a poner aquí Y así le pego a ese Una siguiente La siguiente se muere Este ya quedan cuatro Pucca Se ha ido a toda la vida Puedo echar... Espera Puedo echar una trampa Encima de una casilla En la que ya hay alguien O le he pegado un flechazo Y ya está No sé Te bajan un poco esto Lo tienes muy alto Y que se me muere este Alguien debería matarte Alguien debería matarte En el siguiente turno Vale, eh, ataque Siete de vida Ocho Para creernos guays Maravilloso Bueno, tenemos dos guerreros hermanos Gemelos Achosos Tumo Que rápido Seis No mucha, eh Bastante poca Los hermanos Tengo la gracia Con sus sonrisas amplias Por lo tanto Muchos aldeanos Se han unido a tu caravana Buscas a... Ah, que guay Buscas a Aleta Es verdad que ha desaparecido Buscas a Aleta ansiosamente Que había desaparecido Cuando la batalla comenzó Finalmente la encuentras O sea, anda a lo lejos Houn Vuelve en ese momento Para presentarse a su hijo Y a su mujer Porque después vuelves a partir Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira 30 suministros Loco Alet marcha Silenciosamente Junto a la caravana Un poco distante Desde que abandonó el pueblo Cuando te descanse a descansar Odieff se acerca a ti Ale, tengo algo para ti Odieff haría recogido Un gran estandarte De la caravana Y te dedica una sonrisa Afectuosa Mientras se mantenga a Alet ¿De qué va esto? Esperaba que consigueses El estandarte Todo lo que ha ocurrido Desde que dejamos Skogor Ven a verme En otro momento, Rook Y entonces hablaremos Antes de que puedas replicar Se marcha Padre, ¿eres? ¿El jefe tribal ahora? Ah, ¿es tu padre? ¿Desde cuándo? Pensaba que era tu novia ¿Es tu padre? ¿En serio? Vale No sabía que eras tu padre ¿Lo has dicho en algún momento? No me he dado cuenta Eso parece, ¿no? Parece que soy el jefe tribal ahora Ah, entonces eso significa Los dos permanecen en silencio Por un momento Mientras Alet Despliega el estandarte Odiev ha estado enseñándome A coser Ella habla muy bien de ti ¿Podemos leer la parte Sobre mamá? Antes de siéntese con la cabeza Alente del estandarte Aparecen cosillas Las historias de las familias Que han visitado en Skogor Al lado de los años Tal y como se hace Con cada estandarte De cada pueblo Que guapo, ¿no? Desearía que ella estuviese allí Pero en cierto modo Me alegra que no esté Eso es un detalle Súper guapo Para añadir a las partidas De Elseor, tío La sección de tu familia El estandarte es corta Pero le he estado cosiendo Unos diseños coloridos Pues anda Pero fuera broma Anda que no queda feo El estandarte al final, ¿eh? Pues está muy guapo, ¿no? Que vayas mostrando La historia de tu pueblo En la cabeza ¿Por qué dices eso? Así no tendría que lidiar Con todo esto Los Dreads abandonaron su hogar Abandonar su hogar y ¿Por qué tuviste que matar A esos hombres en el pueblo? Quiero decir Si está bien preguntar Habrían matado a otros Pero ¿Cómo sabéis Cuáles son los malos? Pues lo supuse un poco Por encima Pero supongo que Si hubiese matado a los hermanos No hubiese pasado nada, ¿eh? Ahora tendríamos No tendríamos a los hermanos Pero tendríamos peña Tendríamos más suministro a lo mejor Porque los Dreads Son aterradores Cada vez que tenemos Que pelear contra ellos Solo quiero correr Pero no quiero matar Una persona Por favor ¿Estás enfadado conmigo? No A ver No, todo está bien Supongo que lo haría Si realmente tuviese que hacerlo Pero ¿Tenemos que hacerlo? Sé lo que quieres decir Sí, ya lo sé Padre Creo que estás haciendo Un buen trabajo Buah A ti sí es lo que pasa Cuando te haces un personaje pacifista Para joder el máster Está bastante guapo Te abrazo Haceros de vuestro tiempo juntos Cosiendo nuevos versos en estandarte Para mí o para mal La historia de Skogor Ahora es tu responsabilidad Tío, si te equivocas En cosas de estas Es una putadísima, ¿no? Aquí tienes el estandarte Ay, habíamos descansado Aquí tienes el estandarte De toda tu familia Ay, ¿podríamos trainear? ¿Desde cuándo? Esto es una batalla random Pero se gana mierda No sé si se gana Mírales Eh ¿Qué es esto? Ah, vale, no Eh, no, no, no Echa para atrás Echa para atrás Como un chapa atrás Sal, 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 sal No quiero, no quiero, no quiero Que no quiero duchar, hombre Te espere Pero echa para atrás No me puedo echar para atrás ¿En serio? Tío, me quiero echar para atrás Esa es una solución Que no quiero, hombre Yo echar batalla De entrenamiento Ni de cosas ¿Cómo me salgo? Joder, que no lo sabía Pues no Voy a tener que pegarme de hostias Que son luchadores Gente normal Joder, que no quiero luchar Que me quiero ir Tiene entrenamiento Me puedo ir desde aquí La estrategia de entrenamiento Permita comparar tu grupo Contra el equipo de medio Desde que es el mismo poder Las perdidas de entrenamiento Nunca he llegado todavía El entrenador te da consejos Vale, se ha ido el entrenamiento Ahí, vale Sí, o sea Que quería verlo Ah, mira Ahí hay un botón No me apetece de entrenar Ahora Ya entendemos Si hace falta Vale ¿Podemos ascender algún héroe? Creo que sí Tú no A ti te voy a matar Una persona Tiene Cero Cero A ti te hace Mejora tu habilidad Diez de reputación Como esta Esto mejora Ya está Personaje Pueden ser estrés Vesos Entre los cuervos Medio de pasar Entre los aviados Sin pase sobre ellos Paso de luz Pueden ser un personaje Ávila Pero se ha cubierto Entre los aviados Armando Entre las aviadas Esto está bien Esto ha subido A rango 2 Marcar tu objetivo Cazado Causa una pequeña cantidad De daño Armadura Y poder centrar Los ataques De todo el equipo En un único enemigo Cualquier aliado Alcance la vete Y recibe un ataque Instantáneo Gratis Ah, vale Por eso antes El otro ha atacado Si atacas a un enemigo Está rodeado Todo el mundo Le mete de hostias Planificada Marcar la presa Puede resultar Una de las tácticas Más despedidosas Disponida para el equipo Incluso la diferencia Entre victoria De un ataque imposible Qué guapo O sea, le metes a uno Y entonces todo el mundo Le mete de hostias Eso está muy bien Eso está guapísimo Me encanta eso Eso está súper chulo Vale Te voy a subir La vida ataque O sea, no sube mucho más No sube más, ¿no? O sea, el máximo no sube O sea, ya tengo El máximo de esto Y el máximo de esto Bueno, vamos a ver Entonces todas las habilidades Selecciona un enemigo De la línea de cerca De 5 así Al ojo de ahí Le desparte de todos Los personajes Que interpongan En su camino Vale O sea, es a través De todos los que se interpongan Cazando una fuerza normal Cada uno Además de la bonificación De la altura De la armadura de perforación No me jure De la verdad Que hay múltiples enemigos Un solo disparo Poder ser las más adecuadas No en las mías Al quedarse inmóvil Al queda poder alinear Un tiro que dé de ventaja Ante enemigos Se pide una armadura Causando una modificación Vale, o sea Si no se mueve Porque cada vez la armadura Que pega su objetivo Al queda ganar una fuerza Adicional en su ataque Únicamente si no se mueve En ese turno Vale, vale Entonces ahí está Para no moverse Vale, vale Es que no me leí Estas mierdas Entonces Es importante leerse El personaje Selecciona Tres flechas Desde el cielo Según enemigos Se pasa por la casilla Seleccionada Se alcanza por la fecha Decae Conceda daño De fuerza normal Y detendrá Aéreo Terminado su turno Vale Esto es lo mismo Se tiene que quedar quieta Ah, vale Vale Cuando atraviesa Unidades La realidad Puedes usar tonalidades Como enemigos Para echar a alguien Vale Chachi pistachio Vámonos Vale, vale, vale O sea Está bien saber Lo de Lo de marcar a la presa Entonces tiene Un mucho mejor uso Tío Me querrá follar Esta señora ¿Cómo va? Sot Estoy bien No de siempre A veces cuando muere Un ser querido La gente dice Que no te hundes En un tiempo Yo me hundí Directamente La gente me dice Que soy Una mujer fuerte Eres fría Como el hielo Es gracioso Mi padre me llamó Odlieff Antes de que naciera Quería un niño Desesperadamente Es nombre de tío Mujer fuerte Mujer fuerte ¿Qué significa eso? Me Ay Nunca me importó Esa expresión Si no siento nada Sobre la muerte De mi marido La gente piensa Que soy fuerte Si lloro Porque siento Que mi interior Está adhazando Soy débil ¿Por qué eso suena Tan contradictorio? Lo siento Rook Ha sido duro No sabes bien Qué decir En todos los años Que he conocido A la mujer El jefe tribal Es probablemente La vez que más Le has hablado ¿Me pediste Que viniera a buscarte? Si Es sobre el estandarte Pensé en ello Durante mucho tiempo Me pidió Que te lo diese ¿Sabes? Por si algo ocurría A ver Tú eres la mujer ¿No? Pero ¿Qué habéis hecho tú? Eso es lo que he estado Pensando tanto Debería ser mío Podría llevarlo Pero pensé Que Le llevó a nombrarte Lo entiendo No seguirán a una mujer Las familias se irían Nuestro estandarte Se dividiría Vamos a hacer que sea Ella A mí me parece bien Yo respondría por ti Vamos Rook No es momento para fingir No es sobre nuestro pequeño pueblo ¿Qué pasará la primera vez Que necesitemos algo de otro clan? ¿Cómo será eso? A ver tío Eres una arquera fuerte Puedes demostrar Y si no Trampa de flecha del primero Que sea que te diga que no ¿Sabes? Y la primera vez Que alguien piense Que puede aprovecharse de nosotros Creo que eso es lo que tiene que pasar Quizás Mira A ambos lados Finalmente Enseñan una sonrisa temida No sé si es la cosa más estúpida Que he oído O la más dulce Pues la más dulce Te digo yo que no Porque eso no es una normalidad Como un coco Pero vale Escucha Sé que yo he sacado esto La verdad es que mi marido Y yo nunca pudimos tener un hijo No quiero que nuestro estandar Se acabe aquí Estará seguro contigo Yalet Sé que vas a cuidar de ella Pones una de sus hombros Y deja de vuelta al campamento Bueno Incrementada Yo creo que es una indirecta Para que Para que furulemos Vale Hemos llegado He llegado a descansar Si no ha pasado un día No sé No hay mucha diferencia De descansar aquí Y descansar Fuera No hay pequeña infurcación Que a mí en unos guerreros Se paran para hablar contigo Cada uno con un paquete Reconocemos este Joder Los tres reyes magos Reconocemos este lugar Dice un hombre He estado varios años aquí Con algunos parientes Si siguen por aquí cerca Tenemos que advertirles De lo que se avecina Con suerte Te encontraremos de nuevo En menos de una semana Da de provisiones Ojo ¿Qué es eso que veías Ahí fuera tú solo? Los hombres se miran Entre ellos sombríamente Este uno dice Por eso tenemos que irnos Aquí fuera solos Nuestra familia se sentenciada A la muerte ¿Veis a las adores Un mochillo y no hay más? Joder Quería decirles algo más ¿En serio? A varios de los míos Joder Cometí un error Vale, he caído Las quejas sobre Ransfordar Y su consumo excesivo De bebida Han son resurgidos Esta vez el hombre Se tropezó con las cuales Una tienda Y tiró en una Engauchada En una fogata Enguachada Casi provocando un incendio De la carreta De las provisiones Los miembros del clan Extinguieron fuego De la carreta De la pena De las cosas Que antes llevaban de ti Este hombre Lo vamos a perder Físicamente no vale nada En plan Le metes de hostias No vale nada Prohibir acampar No tío Porque entonces va a beber más Y va a estar todavía peor Esto me beberá más que agua Ransford Acepta atontado Más que no permiso Es que dejará de ser una molestia Muchos de los espectadores Resoplan y entornan los ojos Pero entornan sus atuntos De algún modo u otro No crees que Ransford Tarde en encontrar otra vida Lo permitas o no Ransford Te vas a ir A tomar por el culo Dredge Grita a hombres Aparte por ser de la caravana Es Ransford El descargado borracho Tamanándose hacia ti Sin parecer del todo sobrio Grita de nuevo Abundando los árboles de lejos El miedo invade tu caravana Cuando los guerreros Defundan sus armas Los exploradores Regresan sin avistamientos Y los hombres Fue sorprendido Joder tío De verdad Es que Buah tío Se lo van a cargar Por si acaso Me voy a preparar Porque Pedro y el lobo Las primeras dos veces Hay que creérselo Y un borracho No gritaría Dredge Ahora tengo para eso Después Lidia a sus hombres Por ahora Nos tomamos los riesgos Un día de complicado Descansos Rasa sin redacto Dredge La caravana está molesta Por el miedo Y el redacto Finalmente Ransford Este diente dice Después seguro Que nunca hubo Dredge Un rato después Rasa desaparece En el opus que aparece Masa de interés Bueno pues ya está Ya está Me he equivocado tío No lo sabía Es la cosa ¿no? Te arriesgas A que salga mal Tendríamos que haberle hecho De palo Pero yo le he ido perdonando Y al final Pues no se ha jodido El raspar este A ver con un banner Con una estándar de tan largo Tal vez pasa un pujón De multitud De caras hundidas Que parecen haber estado Congelándose Frente a Fesbert Durante días Las puertas están cerradas Hace una pausa En la base de la colina Ah está cerrada la puerta Esto no pinta bien ¿Por qué hay tanta gente En los campos? No podemos quedarnos Si se ha descubierto así Odief encuentra De los numerosos refugiados Rook Acaba de hablar Con alguna de las mujeres De por aquí No dejan que nadie Entre en la ciudad ¿Por qué? Está infestado De pal de Bosbal De Grey La gente de Vitra De todos los pueblos cercanos Los tres están Por todas partes Y el jefe tribal De Frostberg Se ha encerrado En su gran salón Por eso ha cerrado las puertas Cuando los dreds vengan Estas colinas Se teñirán de rojo Tenemos que meternos ahí Quiero saber más Veo mucha gente reunida En las posadas Y las puertas Podríamos descubrir Que saben Además ¿Cómo entraríamos? Han cerrado la puerta Puedo hacer Que la puerta se abra No hay más como tú Vamos a ver Si hay otro camino Antes de que empecemos A derribar puertas No iba a romper No iba a romperlo Tan solo Tirar muy fuerte Vale Vamos a intentar averiguar Cómo pasar La vía diplomática O sea No podemos entrar Al gran salón Ay pues si No hay ni mierda Descansar Héroes Mercado Y la puerta No quiero descansar No me caen Muchos suministros Te aproximas A la puerta Donde 100 personas Se han reunido Están pisoteando En el pisoteo En el espacio Frente a la puerta Aparece cuerpos A almohadillas Y hacen sin ser reclamados Como si simplemente Pertenecesen ahí Los alqueros Apóstolos En los muros Dejan claro Que no dejarán Entrar a nadie Abajo Hombres y mujeres Ruban intimamente Piedad y corduro Cuando están lanzados Piedad y insultos Escuelas de la multitud Pasas una hora Hablando con distintos Personas que cuentan La misma historia Hace unos días El jefe de tribal Cerró Bloco las puertas Y se negoja Entre armas refugiados También tienen ahí dentro Armaciones enormes Con provisiones Hay un nombre Todos solo Los están acumulando Vas a por algo distinto Tío Hay mucha gente Reunida alrededor De las tabernas Dice Odio Señalando Quizás podemos encontrar Ayuda O al menos El ser de ayuda Es que no hay tabernas O sea El mercado no es Porque el mercado Es comprar mierda Y ya está Tumo Esa tío Dice yo No creo Veteranos Imagínate Esquivo a fuerza Y más de fuerza Ojo eh Está increíble esto Tenía que comprar Estas cosas Pero supongo Que en todos Los poblados A los que vaya Va a estar No hace falta Esto no hace falta A ver Esto no me lleva Vamos a descansar Un día A ver Si eso es lo que Lo que hay que hacer Pasas un día entero En las tabernas Vale Todos tienen la misma historia El jefe De la sencera En su gran salón Y ha bloqueado las puertas A lo mejor está muerto Tío Hay muchos heridos Aquí Podríamos ayudarles También está bastante Fulgios de enfermos Y heridos de ruido Cuidado de los heridos A el otro Díez Pasan el día Junto a otros En la caravana Tienen heridas La mayoría Escuchadas por El saqueo de las puertas He escuchado a una mujer Porque se voy a decir Que Lucía Está enviando Cormato de comida Te cuenta Díez Vale Podría ser una forma Entrar Responde Iber La próxima vez Que entre un carromato Nos lo llevaremos O 10 protesta Aparte de conducir A una pelea Probablemente Significaría Quitarle la comida A los refugiados Joder Es que Es que O abrir las puertas A hostias O colarse En un carromato Ah no Vale O llevarse Un carromato Es que no me quiero Llevar un carromato Tío Mantén tu espada Abajo Hasta que necesitemos Dice Ahí Veraremos un dato A menos que estén Buscando pelea Pronto el día siguiente Avisa a otro carromato A la ciudad Después de lo que se ha estirado Los restos de fugaz Hasta próximas Vamos a engañarles ¿No? Defende Mi aliado Quería hablar contigo No es lo que quería Creo que puedo Adivinar Porque Si nos hubiésemos sabido Que había más guerreros Y Barra aquí fuera Quizás Equil Le habría traído A la ciudad ¿Quién es Equil? Está a cargo Ahí arriba ¿A cargo de qué? Esto Mejor dejarlo Explicarse Creo que lo intentarás Ah Esto es que nos vamos a inflar De hostias con ellos Vale Bueno O sea Vamos a saltar El carromato Vale Tiro 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 Joder Parecemos súper mal puestos Bueno Estos son los míos Y este es el Barl ¿Y cuántos enemigos hay? ¿Solo hay tres? Pobre desgraciados Es que se nos lo vamos a cargar Esto está bien ahí Tú vente por aquí Por ejemplo Tú vente por aquí Tú vente ahí Tú vente aquí Y tú vente aquí Me ha quitado cuatro Yo uso esto Siempre que pueda Quita un montonazo Tío Solo son tres enemigos Que son muy pocos ¿Le puedo funar a este? Vale Le puedo quitar un montón de vida Nadie me ha hecho eso Fíjate Pero bueno Madre mía Qué burrada Este es enemigo También Joder Me toca acercar Podría matar a aquel Este tío Sube un montón de nivel Solo porque Yo no quería Ay no Es verdad Que ya no quería Estoy tonto No Que ya no quería matar humanos Ni lo he pensado Ella no quería matar humanos Es verdad Ella no quería matar humanos Ella no quería matar humanos Ah no puedo atacar Claro Ay Dios Espérate Que estoy atrapado Bumba Todo planeado Ay no Ella no quería hacer eso No Ella no quiere matar humanos Tío Y le ha hecho matar Y podría no haberlo hecho Porque al final No ha servido a nada Podría haberle hecho No matar humanos Tío Ni lo he pensado Vamos a hacer esto Este le meto una hostia O sea Puedes hacerles daño Pero no los mates Joder Qué mal Podría haberse cargado A esta Lo siento Lo siento No lo había pensado Tío Solo Pienso que son Le va a pasar algo ¿Verdad? Se va a enfadar algo Del palo Se va a poner triste Seguro Ya verás Así No Dice el líder A medida que cae Reúnes los cuerpos Y no te los escudos Contigo para enseñarlos Habrá otra batalla Cuando se den cuenta Que es lo que ha ocurrido Dice Iber Con el carruaje Arrastras la posición De esa entrada Que está abierta ante ti Tal y como peredijo Iber Tan pronto Como te desvane las puertas Los guardias ven caras Pocas familiares Entran en pánico Y se fundan sus armas Mientras los refugiados Corren hacia las puertas abiertas Un hombre vestido de negro Se ve a ser batallas De lejos Vale Igual Hay que Cargarse a esta gente A ver Había que entrar Tardo o temprano O sea No nos íbamos a ir de aquí Vale Hay mucha más gente ahora Mira Nuestra posición es casi Perfecta Vale Que los arqueros No tengan que Uy Tendrán que moverse Si tienen más daño De penetración y tal Mira Puedo hacer esto Esto puede estar guapo Puedo hacer esto Y hacer la La cometida esta A ver si hago daño A los dos Pero bueno Está súper furioso Tiro 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 Ah Solo puedes gastar dos Vale Vale Uy Lo que me gustaría Meterle a aquel Ellas llegan A atacar sin Ah Este sí Seguro Ay pero no Claro O sea Ella no puede matar Pero puede dejarle Súper dañado Matar No está matando Solo está haciendo Pupita Me hace falta Gastar uno Total La siguiente Está muerto Siete Suficiente Uy Ah que es de los míos Ah vale Es este El de siete No pero no me interesa Puedo quitarle siete Uno de estos ¿Ves? Dos y dos Oh se me ha muerto Fíjate Bueno ni lo he pensado Este tiene un montón de vida Pero Podemos hacer Una marca del cazador Entonces te van a pegar Mira Poco a poco Los arqueros también No es verdad Vale Tú no matas Pero Puedes Romper Armadura Ah este es el jefe De los malos Es verdad No me había dado cuenta Que había un jefe Y tú sí que matas Así que puedes Atacar Y ya está Ah no No llegas Vale Tienes que mover un poco Eso queda Al jefe Que te vas a morir Hombre A tu casa Se nos perdió Un pavo Estará herido Un día Herido Un mogul Bueno Ah Mucha reputación Casi Casi Toda la consigues De otras maneras Que demonios Estás haciendo Dejando Que entremos Lo veo Estoy muy Impresionado Pero todas Esas personas Que acabas De dejar Entrar Muertas Todas esas mujeres Y niños contigo Muertos Y gracias Por matar A los únicos Que mantenía Este sitio Unido Skal De que Estás hablando El hombre De a sus guardias Que cierren la puerta Del monte Desde que más Refugiados Lo noten Si hubiese Sabido Que había Guerreros Y bar Fuera Te había Traído Soy Equil Estoy al mando Aquí Jolín Podríamos hablar Con él ¿Has tenido Noticias del jefe Tribal? Hemos oído Que está escondido En el gran salón ¿En serio? Creo que quieres decir Esconderse de una tumba Está criando malvas Por si no estaba claro Que ha pasado ahí Tan pronto Como escucharon Que venían los dreads Cualquiera que no supiese Manejar un hacha Recibía una En la cabeza De todos modos Esa es la historia Corta Aquí hay al menos Tres clanes Luchando por territorio Y los peores Son los malditos Bar Observa a Iber Y se coges Ageramente Como si simplemente Estuviese manifestando Lo obvio ¿Estamos más expuestos En el peligro Aquí que fuera? Mira Está al cargo Antes de que las cosas Fuesen a la mierda Tienes alguna gente Que puede luchar Tienes Val Que aparentemente Tiene la fuerza De un dios Puedo mantener A tu rebaño a salvo En el gran salón Pelea para mí Para recuperar Frostbell No elijo bandos Es muy difícil saber Cuando los buenos Se han convertido En los malos Bien Deshaceros de esas ovejas Y salvad vuestros culos ¿Qué más me da? Todo lo que quiero hacer Es ahora mismo Se hay de estas Condenadas calles Piensa con cuidado Que quieres Nos defendemos Nos defendemos No te vamos a ayudar Puede sentir como Elkir te mide en el sitio Con la mano De una vez me hacía la hacha Eso para que me debe aparecer Buena suerte entonces Espero que no nos reencontremos De nuevo Luchando por las mismas sobras Una vez cerradas las puertas Elkir y sus hombres Aparecen por los caijones oscuros Espero que sepamos Lo que estamos haciendo Improvisamente Vamos y ver Capítulo 3 Apenas dormir pudieron En cuanto pueda guardar Lo dejamos Oh Nos vamos con los otros Ah no ¿Son tercer grupo? Fíjate Son tercer Ah no No Vale Somos nosotros El pavo ese De Vale Quiero ¿Puedo dejar de jugar? En plan Si salgo del juego Se me guarda Vamos a suponer que si Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito